En labores de control, la policía capturó a un hombre y a una mujer que transportaba mil gramos de marihuana a la altura del sitio conocido como Los Cauchos a la entrada y upar sobre la vía que conduce a Bosconia. La pareja se desplazaba a bordo de una motocicleta que fue interceptada por los uniformados, quienes al practicarle una requisa se percatan que llevaban el alucinógeno. Los detenidos fueron identificados como Carlos Arnero Ropero, de 23 años, natural de Becerril, y Adriana Medina, 19 años, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía como presuntos responsables del delito de tráfico o fabricación por testupefacientes.